Es muy cómica esta edición del libro que compré porque en unas partes está escrito derecho y en otras partes está escrito al revés entonces era muy cómico porque se iba leyendo normal y cuando llegaba a la parte que era al revés tenía que voltear el libro y leer al revés y después voltearlo otra vez para llegar al capítulo que era Hola, soy Escuchem Rov y ahorita te hacemos hablar sobre Nosotros Todos de Manuel Acedo Sucre Manuel Acedo Sucre, un abogado venezolano que en la cual decidió escribir un libro que mostrara las distintas clases sociales de Venezuela de una manera muy cruda y muy cómica Poco a poco fue trabajando y hasta que al final lo logró e hizo su primer libro El libro se centra en el punto de vista de cuatro personajes El narrador los llama así El primero es Yo el banquero El segundo es Tú la pendeja El tercero es Él el operador Y el último y lleva el título del libro es Nosotros Todos El narrador los decido llamar así puesto que como el libro tiene mucha comedia se le hace más fácil ponerle un apodo y que de manera que vaya haciendo las escenas para que sean graciosas Los mismos nombres o apodos que él le da a estos personajes los hacen más graciosos Cabe destacar que a pesar de que estos son los apodos de ellos, ellos tienen nombres comunes y corrientes El libro está pintado en el año 2012, el mismo año en el que el libro fue publicado Nos muestra la Venezuela de este año, como es, como va avanzando todo poco a poco y posiblemente que es lo que pueda pasar Estos cuatro personajes se conocen del pasado Pero todo vuelve otra vez a unirse cuando consigue una carta falsa de Bolívar La manipula de cierta manera para que lo falso se le quite y tenga una valorada falsa autenticidad ¿Qué sucede luego? Esta carta los puede hacer muy famosos a ellos cuatro Pero la carta misteriosamente por ciertas circunstancias se pierde en un robo ¿Y qué toca? Tienen que conseguir la carta para poder venderla y hacerse millonarios ¿Pero qué pasa si no lo hacen? Si la carta llega a manos del gobierno antes de que ellos la tengan en sus manos Esta carta cambiaría de pensamiento bolivariano Ellos podrían quizás hasta perder su trabajo por culpa de la carta que ellos mismos crearon auténtica El libro es muy concreto, en sí no tiene nada de relleno Tiene 281 páginas y son totalmente centradas en la historia A medida que vamos avanzando conocemos los secretos de los personajes Sus momentos de humillación, quiénes son, quiénes fueron y qué quieren ser Qué hicieron para llegar a donde están ahí Además de eso, vamos conociendo también al país como es Cómo trabaja, cómo son las personas de clase media, cómo son las personas de clase alta Y lo que son capaces de llegar a ser por el dinero El libro es muy cómico y a la vez muy crudo porque nos muestra en sí la realidad Me gustó mucho, es uno de estos tipos de libros en los que tú ves en la librería y no compras Por ser de un autor que no tenga fama en el país y por ser, no tener muchas ventas Pero una vez que lo compras y lo lees, te gusta Aparte de esto, la historia está bien escrita, de manera que tú tienes que investigar Bueno, yo lo hice, investigué por internet para ver si esta carta en realidad era un invento del autor O era algo real y no, o sea, es algo que en la cual te hace dudar sobre la realidad del libro Resulta que es una historia inventada, una gran novela Pero no pasa los límites de la realidad Sino que es muy realista a pesar de que toda la carta de ficción Puedes llegar a creer que las personas todavía están por ahí, por las calles de tu ciudad Buscando todavía la carta de Bolívar Para poder ganar dinero y no cambiar el pensamiento del país Le doy 4 estrellas y media, le faltó un poco del pasado a los personajes Pero a mí me pareció bien Es este tipo de libros que tú no compras por la sencilla razón de que El autor no tiene ni mucha fama, ni tampoco es un libro que tenga muchas ventas Pero no importa, o sea, es un libro que una vez que lo compras o te lo regalan En mi caso lo compré, te atrapa y te gusta mucho Este fue el segundo libro de venezolano que leí Y me fascinó, nosotros todos, de manera de hacer azúcar Cuatro estrellas y media